Metiéndole en nitro, les voy a presentar la entrevista al piloto Rafa Bueno, nos encontramos nada más que con mi hijo el chino Racing Rafa que acaba de correr ahorita Rafa, prácticamente cómo te fue hoy, el día de hoy, desde la calificación, entrenamientos y la carrera ¿Qué tal? Pues bueno, el día de ayer tuvimos la primera práctica que fue a las 5 de la tarde La verdad es que es un circuito difícil porque es un óvalo con sentido inverso, obviamente es a la izquierda El día de ayer arrancamos en la tarde, en la práctica para conocer la pista Nos fuimos adaptando el coche, tanto con el coche como yo, nos fuimos adaptando la pista Fuimos desarrollándolo de menos a más El día de ayer, el día de hoy, en la calificación que fue a las 8 de la mañana Pudimos calificar al lugar 11 Nos sentí bien el coche, la verdad es que nos sentí con confianza Ahorita en la carrera me pude colocar hasta el lugar 8, me parece Y de ahí fui bajando un poco el ritmo porque la verdad es que el óvalo es un poco complicado Entonces bajé el ritmo, inconscientemente bajé el ritmo Me empezaron a pasar algunos pilotos y faltando dos vueltas para finalizar Tuvimos un problema con la flecha del lado izquierdo Me empezó a sonar, el volante empezó a vibrar Y la verdad es que tuve que abandonar la carrera porque es un circuito muy rápido y no puedes ir lento Por más que quisieras acabar, aunque fuera lento es peligroso tanto para mí como para los pilotos Pero al final de cuentas nos fue muy bien y pues ahorita voy a trabajar para el siguiente año Oye, pero dígame, ¿cómo consideras que te fue en el año? Aparte, corris varios speedfests, ¿no? Sí, realmente en el campeonato corrimos las 10 fechas, ¿no? Durante el año corrimos las 10 fechas Es una categoría nueva para mí, el coche es un poco complicado de manejar Es muy delicado, es muy fino Siento que mejoramos, mejoramos gradualmente de menos a más No mejoramos lo que quisiéramos, la verdad Por algunas razones, pero siento que me voy satisfecho este año La verdad es que con mis patrocinadores, son muy a gusto y la verdad es que me siento bien ¿Quiénes son tus patrocinadores? Mis patrocinadores es una empresa que se llama Turbos All Tuning Y obviamente me patrocinan marcas americanas, ¿no? Como Forge, KW Suspensiones y por ahí algunas otras más Pero realmente es Turbos Bart Perfecto, te felicito Rafa, que se hizo una gran carrera Y mándale un saludo a mi público allá en Oaxaca, por favor Muchas felicidades a todos los amigos de allá en Oaxaca Y mando un fuerte abrazo desde aquí, con la ciudad Salud, gracias Bueno, campeones y campeones, seguimos aquí con Marilyn Monroe Vean que guapa está, estamos aquí en La Chosa Y desde aquí les voy a presentar la entrevista con la piloto Valeria Aranda Que corrió en la categoría Truck Series Así que, los invito a verla Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vale? Bien, muchas gracias, emocionada de estar aquí en el autódromo hermano Rodríguez Oye, ¿ya has corrido este óvalo? Ya, bueno, estamos cuatro años en Truck's Pero el primer año no se corrió aquí la final Entonces ya vamos, esta es la tercera vez que corremos aquí Platícame a mi público, ¿qué categoría corres? ¿qué auto corres? Pues nosotros estamos en Truck's México Tengo el carro número 27 de Beer Park Logistics de Private Sports ¿Tu nombre completo? Valeria Aranda Ok, platícame, ¿ahora ya te toca correr? Sí, bueno, corremos a la hora y media A la hora y media ¿Pero ya entrenaste y ya calificaste? Ya, ya ¿Cómo viste la pista? La verdad es que estaba un poco resbalosa, estaba muy sucia Yo creo que de los eventos de la postura 1, estaba muy sucia Y pues un poquito ahí la NASCAR ya lo limpió para nosotros Ya que las camionetitas, pues sí son rápidas, pero no como los NASCAR Y calificamos de 10 porque cometí un error Pero bueno, sabemos que traemos camionetas para andar adelante Oye, ¿cómo vas en el campeonato? Muy bien, la verdad es que estamos top 10 Faltea la primera fecha y eso es lo que nos rezagó de pelear el campeonato Pero siempre hemos tenido buenos resultados Oye, dijiste algo ahorita importante Aquí se corrió hace ocho días la Fórmula 1 Ahora tú estás corriendo en la misma pista que corrieron la Fórmula 1 ¿Qué sientes? Bueno, no es la misma porque somos... Bueno, pero es el mismo, el piso, el lugar Es emocionante que donde se hacen eventos históricos También entre la NASCAR México y próximamente NASCAR Estados Unidos Entonces esperemos que este deporte vaya creciendo cada vez más ¿Cómo consideras que te fue este año? Muy bien, la verdad es que tuve muy buenos resultados Tuve mi primer pole position en Puebla Y bueno, muy emocionante ¿Qué sigue para el año? ¿Qué entra? Pues por el momento los planes siguen en Trump México Pero esperemos debutar en NASCAR México Perfecto, muchas gracias y muchas felicidades Gracias Y con una ola de adrenalina les voy a presentar la entrevista al piloto Luis Callejas Que nos contó cómo le fue Así que, corre video rápido Hola, muy buenos días, tu nombre por favor Hola, Luis Callejo Oye Luis, ya es la segunda vez que te entrevisto Una vez pasada, ves ganado esta vez ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Pues mira, muy bien La pista no se presta para las condiciones de los coches Son coches de calle normalmente, ellos para pista Pero no se presta para un óvalo Entonces cualquier incidente que tú puedas llegar a tener Cualquier con que vas al muro Vas al muro y es muy peligroso Te arriesgas tú, coche, dinero Prefiero, no tengo nada que arriesgar en el campeonato Prefiero mi salud, la estabilidad de mi familia Que esté bien, sabiendo que yo estoy fuera del coche Exacto Y me quedo muy contento La verdad, una experiencia muy padre Pero, bueno, sinceramente no me gustaría volverla a vivir ¿Qué categoría corres? Son por turismo 2 light ¿Y qué coche es? Número 30 Número 30 Oye, dígame, ¿cómo consideras que te fue en el año? Pues mira Hasta para acá, a ver si acá se oye menos Ahí está, ahí está Mira, nos fue muy bien en el año, la verdad Iniciamos con el pie derecho Es nuestro primer año corriendo Como equipo en conjunto Son los nuevos mecánicos Soy nuevo piloto Mi primera vez corriendo para siempre Y mira, me fue muy muy bien Tuve demasiados podios Di mucho que dar Y pues nada, no me faltó más que dar Tuve un accidente en la rodilla Se me rompió el ligamento cruzado Y me tuvieron que operar Estuve 6 meses fuera de la pista Y aquí estamos de regreso Ya estamos de regreso Oye, ¿a quién te apoya? ¿A quién le das las gracias? Agradezco mucho a Primero que nada Mis papás Segundo, a mi equipo de mecánicos Que son como mi familia Siempre estoy con ellos Nos apoyamos, rimos, jugamos Y por último A toda la gente que me apoya En todo esto Villazón Autocompetición United Racing Les agradezco demasiado Si no, ustedes no pueden estar aquí FC Braves Al señor Rudi Alcocer Y al ingeniero José Luis Callejo García ¿Vas a correr el año que entra? Por supuesto que sí Me van a encontrar por acá Perfecto Muchas gracias Felicidades Gracias a ustedes Bueno, seguimos aquí en la choza amigos Y como pueden ver Aquí tenemos algunos famosos Aquí en la choza Pueden venir a echar sus buenas chelas Y desde aquí les voy a presentar la entrevista Con el piloto veterano Jorge Getters Corrió en la categoría NASCAR Vamos a verlo Un minuto Bueno, nada menos Con una de las estrellas de aquí De automovilismo México Platícame en qué categoría vas a correr hoy Yo corro en la NASCAR México Series Ok Que tal, ¿Cómo ves la competencia actualmente? Bien, es un campeonato muy rendido Hay muchas veces 32, 33 coches en menos de un segundo Lo cual va a ser muy competitivo Y obviamente Sería el de México Oye, yo creo que este automovilismo es como tu casa Lo conoces muchísimo Bueno, claro Si vivo aquí, soy de aquí Y he tenido la fortuna de correr muchas veces Y ganaste varias veces En algunas ocasiones se ha podido ganar En otras no Pero siempre se trabaja para buscar el mejor resultado Oye, ¿Tienes planes para el año que entra? No, no ¿Y este año cómo? ¿No corrisas muchas carreras, no? No, no corris muchas Nada más corrió Hace habitados a correr la noche abajo ¿Por divertirte? ¿Por campeonato? No, siempre representando nuestras marcas Y el equipo Z-Motos Que me dan la oportunidad Perfecto Pues te felicito Muchas gracias Y buena suerte ¿Qué es la mami? Les voy a presentar la entrevista Bueno, no, 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 no Estuve corriendo en el curso número 11, en el curso número 20, fue una... Fueron hacia otra carrera, esta carrera tenía 70 minutos y a 30 minutos se hace este cambio de piloto, y bueno, pues yo estoy ahí peleando con todos los pares. Oye, ¿me decían cómo procedes que no hayas que... Pues muy bien, digo, todavía no termina, tenemos todavía 3 fechas más que nos esperan, pero ha sido caído en el curso número 2, 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 sí, perfectamente. Gracias. Bueno, aún también, si no vale, en el curso número 2, o sea, pero tú también, en el curso número 2, en el curso número 2, claro, sí, sí, todo ese tema del amor social entre los profesionadores, también lo sé yo, digo, tengo a mi equipo que me apoya mucho, pero, pues sí, sí, completo, pues es la dedicación a la gente. ¿De verdad? En México, con un grupo público, con un grupo muy importante, con un grupo muy importante, y un grupo muy importante, sí, pues es un apoyo increíble, pues es una relación de la madre de Alejo, todo el mundo, y el equipo, que me dio la granja de la gente, con un grupo de negocio, gracias a todos. Saludos a todos los amigos, gracias a todos los compañeros, gracias a todos los compañeros. Hola, gracias a todos los compañeros. Gracias a todos los compañeros. Sí, muy bien, pues hola, ya estuvimos en el Sporting Classic Club también, muy bien. Nos hicimos varias de casas interesantes. Nosotros íbamos a la caja en la carrera y a visitar a quienes están en México, donde es la gran tierra. Y les vamos a ir por la calle. Sí, es otro show completo, es otra línea que otro es completa. Y ahora trae entre los compañeros de México, y la gente está grabando una red, ¿no? ¿No, tres? Una prueba de la próxima. Sí, una prueba de la próxima. Gracias. ¡No! 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 Si quieres ver más No te despegues de máxima velocidad Si piensas cambiar el clutch De tu vehículo Autocamión o camioneta Piensa en autoclick Es el nuevo clutch Que tenemos de venta en Servicloss Mejora el funcionamiento de tu vehículo Control de la potencia Ayuda a reducir el consumo de combustible De venta en exclusiva En Servicloss Visítanos y te convencerás Estamos en prorrogación de Calzada Madero 1,702 A un lado de la U Somos tu mejor elección Ven a Servicloss Taller mecánico Chino Racing te ofrece Abilación de motor Frenos Suspensión Llave de aceite Y filtros Para todos los autos Y camionetas Adaptación Y reparación De motores Para bochos Somos especialistas En arrancones Servicio Atención Y caridad Los encuentros En la calle De Alba Obregón Número 35 Colonia Santanita Ciudad de México Teléfono 5522 58 92 80 Pide el proceso 70 Ilá 40 41 41 41 42